Saludos aquí, estamos otra vez, nos hemos venido aquí a la naturaleza, estamos aquí cerca de un puente, en un lugar un poco distante, como pueden ver estamos en una zona alejada, digamos casi virgen, esos lugares me gusta venir bastante porque se siente la tranquilidad y la paz para concentrarse y conectarse con la naturaleza y magnetizarse hacia los minerales que hemos venido a buscar, en este caso como siempre el jade andino, pero como ven aquí es tiempo seco, entonces el río por partes discurre agua y por partes está seco como ahora, pero bueno, por aquí va a ser un poco difícil, tal vez buscar ya que las piedras se han recubierto con, como pueden ver, aquí todas son iguales, se han recubierto con un sedimento seguro, tal vez sea material calcario, el cual ha pintado todas las piedras de un solo color, pero lo bueno es que no todas las piedras se cubren con este pigmento, entonces de este lado todavía tenemos no bastantes piedras que están digamos casi limpias, como salgan, lo importante es que estamos aquí y vamos a empezar a buscar aquí en este río, a ver si tenemos suerte y nos llevamos un par de piezas o tal vez dos enteras o pequeños pedazos que nos pueden salvar todo el trayecto hasta este lugar. Mira que bonita esta piedra, tiene un agujerito natural, mira, un agujero natural, loquísima, ya tiene otra, mira, es como una naricita, ¿no? Qué curiosa esa piedra, según tu imaginación, ¿qué podría ser esto? Mira, para mí, no sé si le tengo que decir qué parece para mí, tal vez se pueden reír de lo que ahorita está maquinando mi mente, no sé, me parece un zorrito, tiene nariz, mira, tiene nariz y ojo, qué curioso, ¿no? pero bueno, mira, lo vamos a poner ahí, ahí está, bueno, ahí lo vamos a dejar a un costadito porque la verdad nos interesa otro tipo de cosas, vaya, así es, así es, pues cuando estás afuera te entretienes con tantas cosas, en serio, seguramente después vamos a ver, no sé, abejas, avispones, cosas así, ¿no? Lo que hay en la naturaleza, ¿no? Quizás eso sea lo entretenido, ¿quién sabe? ¿Qué hay acá? Oye, por aquí también pasa el cabrero, ¿eh? Mira, están las huellas de las cabras, las cabras y los corderos, ¿ves ahí? Acá hay una huella, mira, acaba de pasar, está fresquito, ¿eh? Y también ha ensuciado las piedras un poco, ¿eh? Mira esta piedra como que, como que parece interesante, o quizás está en un buen camino porque este es, este es una variedad de la Kaira, es, pero es más clara, ¿no? No sé. Oh, no vaya a ser que aquí solamente vamos a encontrar, este, variedades claras, bastante iluminadas. Ah, bueno, la verdad yo tengo más preferencia por las piedras oscuras, las verdes oscuras de estas, son lindísimas, ¿eh? Vamos a llevarla al agua, aquí no hay agua, más arriba tal vez hay agua. Así, así está la situación, pues, nos entretenemos con cada cosa, la naturaleza es así bastante. Bueno, este en realidad es para los que gustan, ¿eh? Mucha gente que disfruta de salir a la naturaleza, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, yo, yo, yo estoy happy, ¿no? Estoy feliz que, 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 que salgo y encuentro lo que estoy buscando, ¿no? Mira, ahí están las huellas del cabrero, acaba de pasar. Cabras, tiene cabras, corderos. Acá hay unas huellas así como, mira, hay, hay como tres así, mira, esas huellitas, ¿has visto? Tal vez sean de, de un guayinazo, una paloma, extraño, ¿no? Ahí hay un poquito de agua, la vamos a mojar esta, ¿eh? Vamos, mientras tanto, mientras tanto. Es que es más fresco en el, en el día, de verdad, se, a mediodía hace bastante calor, o tal vez otra sería, para venir por las mañanas. Así también la tierra está fresca, las aves, eh, los, los pajaritos cantan más, ¿no? Mira, acá hay un charco, estas son las filtraciones que hay, ¿eh? Eh, estas son las, vamos a ver a ver qué tal es esta piedra, qué tal resulta, ¿eh? No voy a hacer que en este río todas sean así, cairas, eh, claras, ¿eh? No me gusta mucho, depende, tal vez por ahí me sorprende, mira, acá tiene una, una piedra clavada ahí, incrustada. Sí, esa, mira, pero bueno, no es uniforme, no es uniforme. Está linda, ¿eh? Esta piedra también, ¿eh? Está bonita, ¿eh? Vamos ahí, la vamos a poner a un costado ahí, listo, tenemos una ahí, vamos a continuar. Y así, mientras tanto. Siempre con el ojo. ¿Sabes cómo tienes que buscar ahí? Ahí te les pico, ¿eh? Bueno, todo que es el que, el que ve como más o menos busco mi material, ¿no? Lo hago, como en el comienzo dije, ¿no? Más por las partes donde, como por ejemplo aquí, mira, ¿no? Aquí se junta bastante el canto rodado, ¿eh? Bastante. Uy, acá tiene bastante chance de encontrar una, ¿eh? Pero, digo, hay tanta, tanta piedra que no, que no logro pillar una. Este también, este también es bonita esta piedra, ¿eh? Curiosa esta piedra, ¿eh? Mira, tiene una franja por el medio, así. ¿Qué se podría hacer, eh? En serio, ¿no? Todas las piedras son tallables, siempre y cuando tengan así, más o menos, sean un poco, más o menos, cristalinas, ¿no? Algo así. Es que tampoco podemos pedir más, ¿eh? No estamos en Brasil, amigos. En Brasil va, ahí es como que, es tan normal, en ciertas regiones de Brasil. Mira, toda esta pampita aquí, que hizo el río. Hay bastante material, hay bastante. Sería bueno que un día por la mañana, ¿no? Vení por la mañana, cuando llueve, ¿no? Un día que llueva, uh, ahí van a salir todas, van a estar brillando. Tú las vas a ver ahí, las que están más escondidas. Hay bastante que se camuflan y con un poco de agua, uh, salen a la vista, ¿no? Creo que sería el mejor momento para buscar. Acá hay, acá hay una piedreña. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a mí, 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 a mí. Mira está, mira está. ¿Dónde está el agua? Ahí está el charco. Vamos a ir al charco. No, sí, la verdad hay que tener paciencia para este, para venir estos sitios a buscar, de verdad. No es como, como otros sitios. como les dije, hay que hay que pegarle un poco de esfuerzo, un poco de ganas esta está más oscurita que la otra qué os parece muchachillo, muchachillo que te parece? parece que es la primera oscurita que estamos encontrando, mírala ahí, qué bella es esta piedra, sabe cristalina bueno tampoco son tan tan cristalinas, la verdad que no me gustan muy cristalinas, como que tengan algo algo de transparencia las hace pero excelentes, qué bonita qué bonita piedra eso no es normal aquí, mira la diferencia entre esta y la demás lindísima, ya hablaremos de calidades, de calidades, ya hablaremos pero vamos, ahí tenemos otra, para adentro, muchachillo, muchachillo, tenemos una a unos por otra, vaya ya que creo que la cabeza me está dando vueltas, de tanto estar de tanto estar con los ojos así concentrados, hay que poner los ojos veloces, bueno hay que ponerlos a trabajar para eso nos han dado ojos ustedes sienten que estamos en la naturaleza, mira, 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 aquí hay algo más, acá hay algo diferente señores, señores, vamos a ver esta, oye estamos aquí nomás alrededor del charquito y nos está saliendo vamos, vamos, vamos al charquito, ya tenemos una ahí muchachito, oh mira, es demasiado clara, es demasiado clara, es bastante clara, de verdad oh qué pena, bueno, aunque está buena, pero bueno, yo vine a buscar las piedras verdes siñas, como esta, un poco más, sería mejor bueno y para todo aquello que que gustan de de salir al campo y también gustan, que bueno, yo un poco les muestro cómo, cómo es que se busca, no así amigos, así se empieza, buscando los ríos donde hay bastante material, mira, aquí todo es piedra pequeñas, grandes, ¿no? o sea, entre tanta opción tienes que encontrar algo, ¿no? y y si encuentras algo, pues entonces sabrás de qué de qué materiales de qué minerales, mejor dicho está compuesto mira, hay que hacer ay, ay, ay a ver ay, no está hasta aquí esta salió, güey está grande esta vamos a ver acá hay un acá hay un pozo a ver oh vaya, mira, un neumático me encontré un neumático señores hallazgos 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 en el río a ver, qué tal qué tal pinta esta, eh qué tal oh, qué lindo se ve, mira oh, suave cómo me encanta esto, amigos de verdad es tan es tan primitivo todo esto me encanta todo lo que es ancestral qué os parece ah, mira esta pulsarita es de eh te das cuenta la calidad esta piedra un solo color parejo lindísima bueno aquí está su familia pero esta sí es una piel de sapo piel de oh, mira oh, se ve aquí tiene una veta aquí se nota o tal vez cortándola por dentro esté buena, eh vaya sí es buena, mira aquí se nota es cristalina por dentro cómo hacemos dios dios de verdad qué bonita qué bonita están los pecesitos mira, mira, mira ahí están los pecesitos mira, mira qué bonita están felices y dice oye, gorro no arts son todos mis seguidores yo quiero seguidores así como este como este charco mira todos esos son mis seguidores mira, mira, míralo míralo mira, hay un tábano ahí, eh hijo de puta me quiere picar vámonos, vámonos hay un cañaveral ahí qué linda la naturaleza, eh ay, qué linda esta roca, eh qué hermosa, eh mira su color qué precioso de verdad dime cuando te gusta coméntalo que si te gusta o no oh, no 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 Gracias por ver el video. Bueno, es arena, arena húmeda, mojada, tal vez por aquí, tal vez por aquí haya por ahí una pequeñita, una pequeñita, mira, 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 mira esto que te parece, que te parece, este es una, este es una, oye, la verdad que este río tiene, pero solo bastante esta variedad, son claras, mira, es un verdecito bastante claro. Bueno, la verdad es que, vale, para adentro es bonita, es bonita. Mira, yo colecciono los tesoros de la naturaleza, a veces en los ríos, a veces los tesoros de Neptuno en el mar. Porque claro, estas, muchas de las piedras de aquí también desembocan en el mar y, y aún ahí me parece que es mucho mejor, o mucho más fácil encontrarlas. El único detalle es que el mar escupe muy pocas cantidades, pero son más fáciles de encontrar porque están constantemente mojadas. Está esta gente, pues, que gustan del canal, yo, yo les recomiendo siempre, pues, empezar por, por los ríos. Y si hay agua, mucho mejor, mire nada más, que cosas he encontrado aquí, una de estas. Oh, vaya, no, esta está buena, esta es de buenísima. Esta es una roca buenísima, mira el tamaño que tiene esta, esta ha sido loquísima, bro. Vaya, 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 este rocón sí vale la pena, eh. Oye, está todo, es, vaya, esto tenemos que, vamos a meterlo al agua esto, eh. Esto es genial, en serio. Ah, eso que rocón, eh. Esta sí vale la pena llevarla, yo sí lo voy a llevar, es un rocón, ya sé. Aguas cristalinas. Aguas que, que siempre discurren en este río. Es tiempo seco, pero aquí las filtraciones siempre hay. Y aquí alrededor hay pastores de, de cabras, pastores de, de corderos. Y ellos arman así pequeños pozos aquí, entre las filtraciones, para que sus animales puedan beber, ¿no? Y así todos, eh, nos aprovechamos de la naturaleza. Vean, no es verde o verde oscuro. Pero tiene un colorcito, es bonito, mira, ¿no? Parece vidrio, eh. Vamos a ver, yo creo que esta tiene bastante transparencia. La vamos a cortar en una laja bien finita, para verla. A ver qué opinan ustedes, amigos. Si también han encontrado algo así, o creen que esto realmente es original. Ahí la tenemos, eh. De isla naturaleza. Ahí estamos. Vamos a dejar un poco la panorámica aquí. Estamos en medio del desierto, y eso es lo que hay. Está el agua reflejando el cielo azul. Y bueno, vamos a ese corte, ahora mismo. Y bueno, vamos a ese corte, ahora mismo. Y bueno, vamos a ese corte, ahora mismo.